Si por alguna razón no comes carne, aquí te dejo una buena opción. Es un guiso rápido, fácil, económico y muy delicioso. A mi cacerola, que ya tenía con agua caliente, le puse un chorrito de aceite, un puñito de sal y un paquetito de espagueti. Tesoros, el aceite es para que no se pegue la pasta. Dejé cocer el espagueti por 10 minutos. Mientras estaba listo mi espagueti, con el pelador de papas, saqué tiritas de 3 calabazas. Las reservé por un momentito. Piqué en plumas media cebolla y también reservé. Ya cocido el espagueti, lo escurrí. Y en mi sartén puse un cuadrito de mantequilla y un chorrito de aceite para que no se queme. Ya bien derretida la mantequilla, llevé a sofreír la cebolla y dos ajos triturados. Ya transparentes las cebollas, agregué todas las calabacitas, salpimenté y una vez cocidas las calabacitas, agregué el espagueti. Mezclé bien para que se incorporen todos los sabores y después de dos minutos apagué el fuego. Por otro lado, llevé al vaso de la licuadora un trocito de cebolla, un ajo, 10 tomatitos, dos chiles serranos, un aguacate, el jugo de un limón, salpimenté y por último un chorrito de agua. Molí finamente y reservé para más tarde. Mientras tanto, fui separando las orejas de un kilo de setas, retirando todas las partes duras. Por otro lado, puse en un plato harina de todo uso. Le agregué una cucharada de paprika, ajo, cebolla, pimienta en polvo y por último sal. Mezclé todo bien. En otro plato, puse pan molido y también le agregué una cucharada de paprika, ajo, cebolla, pimienta en polvo y un poquito de sal. Mezclé perfectamente bien. Les comento mis tesoros bellos que la harina y el pan deben estar bien condimentados porque es lo que le va a dar el sabor a las setas. Batí tres huevos. Enhariné las orejitas de setas, las puse en el huevo batido, las empanicé y por último las llevé a freír en aceite bien caliente. Ya doraditas por ambos lados, las llevé a escurrir en papel absorbente. Ya con todo listo, es hora de servir. En mi plato puse una buena porción del delicioso espagueti y tres orejitas de setas empanizadas. Rápido, fácil, económico, rendidor, delicioso. Recuerden siempre darle gracias a Dios por sus alimentos. Pues ahora sí, es hora de probar estas delicias. Buenísimo. Me encanta esta combinación. Delicioso. A tus pequeños les van a encantar. Y otra forma de darles verdura a los tesoros. Y si por alguna razón tú no comes carne, aquí tienes la mejor opción. Buenísima. Doradita. Huele delicioso. Y acompañada de este guacamole, es otra cosa. Me encantan. Está buenísima. Te sabe como a pollo frito. Una idea más para tu menú semanal. No está bien.